Oh, su alabanza estará siempre en mi boca Desde Chile a Dios, oh, su alabanza estará siempre en mi boca Porque en Dios va a ser gloria de mi alma Porque en Dios va a ser gloria de mi alma Porque en Dios va a ser gloria de mi alma Porque en Dios va a ser gloria de mi alma Alabanza estará siempre en mi boca Alabanza estará siempre en mi boca Desde Chile a Dios, oh, su alabanza estará siempre en mi boca Desde Chile a Dios, oh, su alabanza estará siempre en mi boca Desde Chile a Dios, oh, su alabanza estará siempre en mi boca Porque en Dios va a ser gloria de mi alma Porque en Dios va a ser gloria de mi alma Porque en Dios va a ser gloria de mi alma Porque en Dios va a ser gloria de mi alma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.